como están qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y le des like al vídeo antes de que otra cosa suceda bueno pues bienvenidos de nuevo muchas gracias por estar aquí por su apoyo de verdad que valoro mucho y aprecio mucho su tiempo y bueno pues el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba de resistencia esta base de la marca de cover girl que se llama true belen matte matte esta es una fórmula mate y voy a estar utilizando el tono de 30 que supuestamente dice que dura hasta por 12 horas tiene un precio de 11 dólares con 49 centavos en el sitio de ulta y tienen 40 colores aquí les voy a estar poniendo la tablita de colores por lo que puedo ver si tiene bastante variación entre tonalidades pieles muy claras hasta tonalidades para pieles muy obscuras ok a esta base vamos a ver qué es lo que dice que es lo que promete dice que viene en fórmula mate no es supuestamente que no se hace como pastelosa que no se hace como muy reseca es líquida y se supone que está hecho con la más alta tecnología para crear esta base que sea como muy fuerte que sea durable es flexible y para que tenga una larga durabilidad y sea cómoda a tu piel a la misma vez que está matificando la matificando la piel y que está absorbiendo los aceites y está minimizando los poros ustedes saben aparte que dice que te crea un look flawless que te crea un look de verdad muy bonito justamente tiene la durabilidad hasta por 12 horas ustedes saben que mi problema es que en esta área es es un poco grasosa no es completamente grasosa porque a mí espinillas no me salen más que cuando me visita el mes pero de ahí en fuera a mi piel es un poco seca de repente especialmente ahorita en en la época de invierno la piel se me reseca más pero este mi mi lo que más me concierne a mí son mis mis poros chicas mis poros de verdad que he tratado infinidad de pre bases de maquillaje he tratado infinidad de maquillajes y de verdad que no he visto muy buenos resultados como con esta pre base de el que viene así en una pastita y esta pre base tiene como un costo de entre 7 y 8 dólares chicas mientras platico con ustedes me voy a estar colocando la pre base este ya como pueden ver tengo maquillado los ojos y estoy me estaba riendo aquí como una loquita sola porque estaba tratando de hacerme el delineado chicas se los prometo que me estaba tratando de hacer el delineado lo más pequeño posible no hace tan grande chicas y me salió lo contrario cuando quieres hacer las cosas cuando dices ok lo voy a hacer así te sale todo lo contrario no sé por qué pero ya tenía maquillado los ojos chicas y yo dije no lo puedo creer ya no me lo voy a borrar ya no me lo voy a desmaquillar porque se me hace tarde estoy grabando en el día martes y yo tengo que ir a trabajar chicas ustedes saben que soy una mujer trabajadora entonces pues resulta que que así está la situación bueno pues está ya la tengo a la mitad no sé si logran verla y eso es una es una marca de farmacia chicas que para decir verdad ésta ha sido una de las marcas que me ha gustado junto con la de con la de milani aunque otras bases para mí las más buenas han sido guau para cuando salga este vídeo chicas ya habrá salido el vídeo de la marca de l girl la base de maquillaje que compré es es espesa no es tan tan líquida chicas le puse solamente una pompita la voy a estar colocando con la brochita de esta de morphe y jeffree star de su primera colección ok yo les recomiendo que cuando compren esta base de maquillaje si se animan a usarla siempre vean por descuento chicas de verdad que a veces nosotros este pues pagamos el precio completo el este y hay tiendas por decir si bien es igual que te ofrecen pues rewards que son como puntos que se convierten en dinero y la verdad que yo les recomiendo sus sitios para comprar chicas donde sea que te regresen dinero ahí hay que hacerlo ahí hay que comprar chicas porque vale la pena y bueno pues es que les voy a decir no es cobertura completa no es full cobertura porque no me ha cubierto el el lunar que tengo aquí mis venitas todavía se se logran ver y logro ver mi piel aún entonces no es full cobertura aparte de que a mí no me gusta ponerme demasiado especialmente porque voy a ir a trabajar y luego pues no puedo estar mirándome en el espejo porque estoy trabajando luego no puedo estar mirando cómo es que mi base se va comportando y no me gusta que se haga fea entonces que voy a hacer no voy a hacer baking solo voy a poner un poco de polvo voy a esperar a que se seque y regreso con ustedes con el look completo y ya para para continuar con el video chicas ok voy a terminar de hacerlo voy a esperar a que se seque un poco la base ya saben que tienen lo que esperar antes de colocar polvos para que pues no se barra el líquido que ya nosotros colocamos en la cara ok vuelvo con usted bueno chicas y chicos pues este es el look final de el maquillaje que estuve recreando el día de hoy estoy haciendo tres videos en uno el día de hoy estoy sacando del baúl de las olvidadas a esta paletita de gingerbread de la marca de Too Faced y bueno pues ustedes saben cómo es la dinámica de la prueba de resistencia ahorita son las 12.40 del mediodía casi la una yo me voy a trabajar ya tiene un buen rato que me coloque la base y todo y pues a decir verdad tengo que decirles que la base es de un acabado super natural no es cobertura total porque logro ver ahí mi lunar bastante a pesar de que ya coloque este coloque rubor y todo y aún así se sigue mirando mi lunar entonces es un acabado super natural chicas ahora tengo que decirles que es un acabado mate tal y como lo dice y bueno pues vamos a ver cómo se comporta este maquillaje el día de hoy les voy a estar pasando la actualización a las casi 2 de la tarde y por eso de las 11 de la noche para que veamos el final cómo es que esta base de maquillaje se comportó con mi piel mixta bueno pues espero que se queden conmigo y nos vemos en unos momentos bueno chicas pues son 5 minutos para las 2 de la tarde y así es como se ve mi maquillaje les dije que es de un acabado natural porque aquí se ven todavía mis venas y aquí se nota mi lunar bueno pues les mantendré informadas me molesta que los labiales se corran porque después de que me pinté los labios comí y parezco payaso bueno pues así como se ve chicas miren no brilla ya veremos como eso de las 11 de la noche si termino como como un sartén listo para las carnitas del día ok nos vemos en un ratito hola chicas y chicos pues ya volví y así es como está terminando la base son las 11 de la noche ya y como les dije desde un principio es un acabado natural si bastante natural porque se logran ver mis imperfecciones el punto mi lunar mis venas miren la vena de aquí y pues un tanto brillosa chicas como de costumbre ya saben la nariz y la frente y bueno pues fueron se pudiera decir que como 10 horas las que yo traje esta base y ahí decía que supuestamente duraba unas 11 horas y bueno pues juzguen por ustedes mismas la verdad que al principio si se veía muy bien muy mate pero pues ya pasaron se pudiera decir que si 10 11 horas desde que la coloqué entonces bueno pues yo le doy como un 8 a esta base y bueno pues muchísimas gracias por acompañarme en una más de prueba de resistencia gracias por acompañarme gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo a prueba de resistencia estoy utilizando el día de hoy estas pestañes y más de mi cajita poderosa de Lushy Bugs que me encantaron chicas adiós gracias por acompañarme gracias por acompañarme gracias por acompañarme